La psicóloga Raquel Rubio relata en sus noches de luna blanca como el amor y la pasión dañan y sanan a partes iguales, como la vida nos da cada día, una nueva oportunidad para aprender a valorarla. Entenderemos que la dicha es del que arriesga, del valiente, del que no se conforma ante las dificultades del camino. Su lectura despertará nuestros sentidos y nuestras ganas de vivir. Te hará adentrarte en un fantástico mundo, el que sólo está dentro de ti. Gracias por ver el video. Gracias.